Yo no puedo sentir los vientos de gloria del Espíritu Santo Ya los puedo sentir los vientos de gloria del Espíritu Santo Sopla hoy desde el norte, trae tu soplo Avívanos, sopla hoy desde el norte, trae tu aliento Vivifícanos 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 Ya los puedo sentir los vientos de gloria del Espíritu Santo Ya los puedo sentir los vientos de gloria del Espíritu Santo Ya los puedo sentir los vientos de gloria del Espíritu Santo Sopla hoy desde el norte, trae tu soplo Vivifícanos Vivifícanos Sopla hoy desde el norte, trae tu aliento Vivifícanos Sopla hoy desde el norte, trae tu soplo Vivifícanos Sopla hoy desde el norte, trae tu aliento Vivifícanos Vivifícanos Also En el fuego de tu presencia Te bendito el bloquean Y que mi fe nunca se agote Tú me ensayas con poder Y con vientos desde el cielo Me rejuveneceré y que mi fe nunca se agote Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo Me rejuveneceré y que mi fe nunca se agote Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo Me rejuveneceré y que mi fe nunca se agote Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo Me rejuveneceré y que mi fe nunca se agote Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo Me rejuveneceré y que mi fe nunca se agote Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo Trae tu aliento, milifícanos Sopla hoy desde el norte Trae tu sombrón, vívanos Sopla hoy desde el norte Trae tu aliento, milifícanos Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo